Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, al doctor Alejandro Carrillo Castro y a todos los colaboradores en la Fundación Miguel Alemán por acogernos, como es habitual, aquí en la Biblioteca Mexicana de la Fundación. Dejamos para la sesión de hoy la segunda parte de La Mujer sin Sombra, habiendo dado en la sesión anterior la introducción general a tan compleja y fascinante obra y habiendo también escuchado y visto una serie de fragmentos del acto primero. Como en otras ocasiones en que hemos dividido la exposición a lo largo de dos sesiones, recientemente el caso del Caballero de la Rosa fue así, dedicaremos hoy el tiempo a analizar los actos segundo y tercero y vamos a invertir un poco el orden habitual de la exposición. Es decir, voy a hablar del acto segundo, después con este luminoso sol de verano que no acabo de entender yo, pero esa es preferencia mía, vamos a ver los fragmentos del acto segundo y después tendremos la pausa y después hablaré del acto tercero y los fragmentos del acto tercero. Me parece preferible tener la pausa después de haber visto los fragmentos del acto segundo porque eso permite una cierta hilación, cierta continuidad entre las reflexiones sobre los acontecimientos escénicos y las características más relevantes de cada uno de los actos, viéndolos inmediatamente a continuación. Hagamos a una abuela pluma un recuento de dónde nos encontramos hasta el final del acto primero de esta peculiarísima ópera en la que solamente hay dos personajes, uno de los cuales ni siquiera aparece, que tienen nombre propio y todos los demás tienen nombre genérico. Recuerden que tenemos a Caicovath, el Señor de los Espíritus, cuyo nombre amenazador, su tema francamente áspero y constantemente intimidatorio es con lo que abre la obra y una y otra vez se nos menciona a Caicovath como una presencia al menos ominosa, si no perversa, porque no hay nada que lo haga caracterizable en este terreno, si por lo menos como un ser temible, ineluctable, implacable y seguramente severo. Cuáles sean las honduras morales del personaje que no aparece, pero que es constantemente mencionado Caicovath, no lo sabemos. El otro personaje con nombre es Barak, el tintorero. Todos los demás, recuerden ustedes, son nombres genéricos que al ser genéricos implican una función simbólica, el emperador, la emperatriz, la mujer del tintorero. A veces se traduce como la mujer de Barak o la tintorera, el libreto dice explícitamente la mujer del tintorero, desfervers vibe. El tuerto, el manco, el jorobado, el sentinela del umbral del templo, el halcón, la aparición de un joven, las voces de los niños no nacidos, las voces de los serenos de la ciudad, etc. Transitamos de la terraza imperial que domina esta comarca fantástica, caracterizada por siete montes lunares, donde se encuentra el palacio del emperador hacia un ámbito inferior. Ese tránsito ocurrió propiamente a la mitad del acto primero con el interludio que tiene como subtítulo explícito en la partitura, el vuelo hacia la tierra. Es decir, arrebatadoramente van la nodriza y la emperatriz descendiendo hacia el entorno humano más cotidiano, digámoslo así, incluso quizá más pedestre. Esto no significa que la emperatriz no haya tenido tratos con el mundo humano, ha tenido tratos con un humano, pero es un humano que se encuentra en una situación excepcionalmente privilegiada, es el emperador. Y al ser el emperador de estas imaginarias islas del sureste, por ahí seguramente por donde están buscando un avión malayo actualmente, y si no, pues más o menos cerca, dos, tres cuadras, ese emperador cumple con una función simbólica, como cazador procura la nutrición de su pueblo y es también el vínculo entre el cielo y la tierra. Digamos que la función simbólica de la cacería, la función simbólica del sacerdocio es puentear entre la divinidad y el común de los hombres. Ese es el trato que ha tenido la emperatriz, ese es el humano al que conoce, un humano exaltado, temperamental, que ha quedado prendado de ella desde la primera visión, desde que se convirtió en mujer, habiendo deambulado previamente como una blanca gacela. Recordemos que la emperatriz no proyecta sombra, porque tiene una índole inmaterial, no ha terminado de humanizarse, a pesar de que lleva doce lunas durmiendo cada noche, y evidentemente ayuntándose con el emperador, para ella las noches de él son sus días, y los días de él son las noches de ella, cuando está solamente a la expectativa de que él regrese de su cacería diurna, cotidiana. Ese amor no ha fructificado. Al no fructificar aún, estamos en el terreno de la falta de humanidad. Dicho de otro modo, el texto implica que en la procreación, en la perpetuación de la especie, está el signo esencial de la humanidad, y esa es la función primordial del amor conyugal. Cosa que ni el emperador, ni la emperatriz han tomado en cuenta. El emperador en una inconsciencia egoísta, sin preocuparse siquiera porque la luz traspase el cuerpo de su mujer, lo cual evidentemente es un contrasentido en términos de física, pero afortunadamente Hofmannsthal no tenía que pasar por un examen de física con Newton o con Einstein para que tuviera validez su texto, en términos físicos es una tontería, en términos simbólicos es de un valor extraordinariamente poético. La luz pasa por la emperatriz, lo cual significa en última instancia también que es una especie de invisibilidad, porque aquello que es traspasado por la luz, evidentemente no se ve, la luz no se ve, se ve la luz que cae sobre un objeto opaco, aquello que es traslúcido esencialmente no se ve, cuando alcanzamos a ver un reflejo es por algún defecto del material, pero en realidad lo que es traslúcido es invisible. Y esto tiene también un valor simbólico, porque significa que mientras la emperatriz no tenga esa posibilidad de visibilidad y de proyección de sí misma, la sombra como proyección del propio individuo es metafóricamente equivalente o equiparable a la continuidad de la vida a través de la procreación, entonces la emperatriz no ha alcanzado este grado de humanidad. Y la nodriza por su parte que detesta todo lo que signifique humanidad, está dispuesta porque le debe obediencia y satisfacción a sus caprichos a procurarle a la emperatriz la sombra que ella exige cuando se entera, porque se lo recuerda el halcón, que el emperador se volverá de piedra al cabo de tres días si ella no ha procreado, es decir, si ella no proyecta sombra. Esto ella lo sabía previamente, lo cual también tiene un valor simbólico extraordinario. Ella tenía el talismán que la hacía capaz de convertirse a voluntad en un ave, en una gacela, en un pez, y en ese talismán estaba inscrita la admonición, casi diríamos la maldición, si al cabo de doce lunas la mujer no proyecta sombra, el emperador se volverá de piedra. ¿Por qué se ha olvidado ella de ese talismán, del contenido, de la profecía inscrita en el talismán? Por la pasión erótica. Eso es bastante claro. Es decir, al cabo del primer encuentro, como lo dice la emperatriz, el emperador utiliza la misma fórmula verbal, en la confusión del primer encuentro, se abandonan a sus emociones y se olvidan de las razones. Es decir, pierden la memoria de lo más grave, de aquello que está marcado como una suerte de advertencia, que significa, en última instancia, que entregados que estén al amor como cónyuges, no deben utilizar ese amor de un modo inconsciente o egoísta, sino que deben procurar la procreación y, consecuentemente, así se alcanzaría la plena humanidad de la emperatriz. Recordemos también que quien trajo de vuelta la conciencia a la emperatriz del contenido de esa maldición es el halcón. El halcón que la rozó con un ala y que fue herido, fue ofendido el halcón por el propio emperador, su dueño. El halcón hace prácticamente un año que no ha estado por ahí porque se ofendió, lo cual tiene también un valor poético muy elevado. Es decir, un animal ofendido por una injusticia humana es una de las imágenes más bellas que podamos concebir en términos de un discurso dramático. Pero es el halcón quien perdona al emperador y va y revela a la emperatriz que el emperador está por volverse de piedra porque ella, la emperatriz, no proyecta sombra. ¿Qué significa esto? Que el emperador que fue quien hirió a su propio halcón porque el halcón rozó con un ala a la mujer de quien se prendó, lo cual significa también que los varones podemos perder la cabeza por una mujer como la pierde el emperador al grado tal que lanzó un puñal a su propio halcón y lo hizo sangrar y el halcón vuelve ahora no ante el emperador porque el emperador al ser solamente humano aunque el más encumbrado es incapaz de escuchar la voz de la naturaleza. Es decir, el tema del halcón suena reiteradamente cuando está el emperador y el halcón presente pero sólo canta el halcón cuando está la emperatriz porque la emperatriz como ser inmaterial conoce el lenguaje de la naturaleza ella misma se convertía a voluntad en gacela ya no puede hacerlo porque perdió el talismán en la confusión del primer encuentro dicho en mexicano entre besos y arrumacos ahí sé quién sabe dónde quedó vayan ustedes a saber cómo empezó el primer encuentro físicamente el emperador y la emperatriz es muy hermoso que se haya perdido un talismán tan valioso entonces la emperatriz ha tomado conciencia del peligro inminente pero no tiene la conciencia de lo que implicaría procurarse una sombra humana y frente a su exigencia de que su nodriza le procure la sombra la nodriza aprovecha la ocasión para vengarse de los hombres o simple y sencillamente para hacerles daño porque esa es su naturaleza malévola y entonces llegamos a la casa de Barak donde el buen tintorero vive con sus hermanos tullidos con su mujer insatisfecha y la mujer ha sido una presa fácil para tratar de transigir con la venta de la sombra porque la mujer de Barak en este año y medio o como dice el libreto complejamente en tres medios años no ha procreado todavía tres medios años de matrimonio no ha procreado todavía y ya no quiere procrear porque su condición menesterosa humilde hace que ella prefiera soñar con riquezas con jóvenes galanes con servidumbre con atenciones con lujos y no quiere en forma alguna la carga de la maternidad es una presa fácil porque ella actúa de manera totalmente egoísta también y entonces la nodriza ha logrado penetrar en esta casa humilde con la emperatriz fingiéndose ahora que van a servir a la esposa de Barak a la esposa del tintorero durante tres días los mismos tres días que son simbólicamente el plazo para que se venza la duodécima luna las noches las pasarán fuera no estarán ahí ellas eso también tiene un valor simbólico el sueño como un momento de total intimidad no se puede compartir bajo el mismo techo la emperatriz corresponde con un estadio superior de la realidad y la nodriza está para cuidarla pero claro el pacto que cuyos términos generales se han establecido ya solamente podrá formalizarse al cabo de los tres días lo que también significa que en esos tres días con sus respectivas dos noches la mujer de Barak debe impedir cualquier contacto físico con su marido porque si ella procrea entonces ya no podrá vender su sombra ¿por qué la mujer de Barak tiene sombra si no ha procreado y la emperatriz no tiene sombra? por un motivo muy sencillo esto es una cosa que aparentemente ha sido un quebradero de cabeza para varios exégetas o estudiosos de la obra en realidad es un tema muy sencillo la emperatriz no ha tenido ni siquiera la potencia la posibilidad de ser madre porque no se ha humanizado es decir todavía es incapaz de la proyección de sombra porque le falta ese ingrediente humano mientras que la mujer de Barak es humana pero su destino propiamente humano habrá de alcanzarse cuando procree pero digamos que la feminidad la mujer las mujeres proyectan sombra aún antes de ser madre pero la metáfora aquí es que si voluntariamente renuncian a esa maternidad están disponiendo de su sombra con lo cual implica que están renunciando a un aspecto esencial de su índole humana de su humanidad y entonces la nodriza ha hecho este conjuro mágico para partir en dos la cama de Barak y de su mujer y ha anunciado sin que haya posibilidad de chistar la mujer de Barak a su marido que durante los siguientes tres días unas parientes llegarán a atenderla así se ha dicho y así se hará y poéticamente el acto terminó con Barak escuchando el canto de los serenos que exhorta a los matrimonios a tender el puente entre los muertos y los vivos es decir a procrear el acto segundo es un poco menos largo pero estructuralmente es más complejo porque implica un ir y venir un tránsito de lo diurno a lo nocturno y las escenas nocturnas son equivalentes mientras que las escenas diurnas lo son entre sí es decir la primera escena corresponde con el transcurso del primer día la segunda escena es la primera noche la tercera escena es el segundo día la cuarta escena es la segunda noche y la quinta escena es el tercer día más fácil las escenas nones son diurnas y las pares nocturnas las tres escenas diurnas tienen lugar en el mismo ámbito escénico del segundo cuadro del primer acto es decir la casa de Barak que es ahí donde se está fraguando toda esta trama que la nodriza quiere hacer desembocar en el desprendimiento de la sombra por parte de la mujer de Barak y en la adquisición de la sombra por parte de la emperatriz mientras tanto claro la nodriza estará muy ufana de causarle pesar y desasosiego a Barak e incluso a la mujer de Barak aunque aparentemente no está más que haciendo lo que la mujer de Barak querría que es propiciarle lujos y satisfacciones a cambio de la venta de la posibilidad de ser madre de la venta de la sombra la mujer sin sombra del título es la emperatriz no la mujer de Barak la mujer de Barak quiere desprenderse de su sombra pero ya veremos qué es lo que sucede en el primer cuadro nos encontramos pues en este primer día en que Barak se marcha al mercado a vender sus telas teñidas y mientras tanto aprovecha la nodriza para conjurar la aparición del joven que vimos en el primer acto el joven que despierta todo tipo de deseos eróticos de la esposa de Barak y es bastante simpático porque coge una escoba y una tetera y les da voz y figura del joven a falta de un maniquí pues es mejor una escoba y una tetera el caso es que la mujer de Barak se siente claro seducida atraída pero al mismo tiempo temerosa la emperatriz empieza a percatarse de que hay una serie de contradicciones emocionales y no está del todo cómoda con la situación es decir ella es quien pidió o exigió a la nodriza que le procure la sombra lo que está haciendo la nodriza aunque esté disfrutando las maldades la nodriza la nodriza lo está haciendo porque se lo pidió la emperatriz y la verdad es que en esas escenas diurnas la emperatriz tiene una actitud más bien contemplativa canta poco y cuando canta casi siempre es de manera reflexiva y honda entre otras cosas advierte la generosidad y la nobleza de un alma como la de Barak Barak regresa acompañado de una muchedumbre de niños pobres a los que él quiere alimentar vendió sus mercaderías obtuvo una ganancia quizá no excesiva pero lo suficiente para comprar pescados pan y dar de comer a esos niños hambrientos que no son suyos pero que los trata con esta generosidad característica del tintorero un buen hombre que quiere prodigar todo tipo de atenciones y más a los niños la emperatriz por su parte es la primera ocasión en que tiene un contacto con los niños y esto marca psicológicamente una evolución importantísima en el personaje porque claro ella ha pensado en la sombra para conservar a su marido no para procrear ella no se ha planteado el deseo de ser madre este ser inmaterial a medias porque la propia nodriza ha dicho al mensajero de los espíritus que de su madre de la madre de la emperatriz le viene la pasión por lo humano bueno lo cual en realidad significa seguramente Caico se fijó en una mujer humana y tuvo a su hija que hoy es la emperatriz antes la hubiéramos conocido como la hija de Caico es la emperatriz porque se casó con el emperador pero ella decide ir a esta aventura en pos de una sombra procurada por su nodriza porque la admonición es muy grave si la mujer no proyecta sombra el emperador se volverá de piedra entonces ella no está pensando en la procreación está pensando otra vez en el egoísmo la conservación del marido amante el marido con el que disfruta cada noche y que evidentemente él mismo disfruta con ella pero no hay una mayor conciencia así pues es en ese momento en que la emperatriz toma contacto con los niños pobres que acompañan a Barak que empieza una transformación psicológica muy importante por supuesto como contraste la mujer de Barak que está protestando que lleguen todos estos mocosos a arruinarle la tarde y avienta incluso sus babuchas a Barak porque no soporta tanta bondad de corazón de su marido por ahí el gran tratadista el más importante tratadista de la obra de Richard Strauss Norman Delmar dice bueno la verdad hay que darle un poco de razón a la mujer de Barak debe ser imposible estar casada con un hombre tan bueno es decir un hombre que no hay manera de enojarlo debe ser exasperante must be impossible to be Barak's wife dice Norman Delmar seguramente así es entonces viene el primero de los cuatro interludios orquestales de este acto y pasamos a la noche la emperatriz mandó avisar al emperador que mientras él se fue de cacería iba a decir de caza pero para que no haya confusión diré de caza se fue a cazar se fue de cacería ella iba a pasar las noches en el pabellón de caza en la halconera imperial ella iba a pasar todo este lapso no nada más las noches toda la ausencia del emperador que el emperador dijo seguramente estaré fuera tres días porque va de cacería pero sobre todo va en pos de su halcón quiere encontrar al halcón al que hace un año casi hace doce lunas él ofendió entonces en lugar de volver como todas las noches hace con sus piezas cobradas por la cacería él ha calculado que se tardará tres días entonces ella la emperatriz le mandó decir que en ausencia de él ella estaría en la halconera imperial lo que sucede en la siguiente escena que tiene uno de los interludios más hermosos jamás compuestos en la historia de la ópera es que el halcón va guiando al emperador es decir el halcón ya se reencontró con el emperador escuchamos el tema del halcón pero no escuchamos el canto del halcón y entonces pájaro sabio pájaro astuto le dice le dice el emperador me estás trayendo hasta la halconera hasta el pabellón de casa el emperador supone que ahí está su mujer obviamente con la nodriza pero las ve llegar si las ve llegar significa que no han estado ahí que llegaron en la noche si no han estado ahí quiere decir que ella lo está engañando si ella lo está engañando ella debe morir y entonces el emperador se pregunta cómo matarla cómo matar a la mujer que ama que le es infiel porque le mintió porque ella dijo que iba a estar en la halconera y llega a la halconera en la noche quiere decir que el día lo ha pasado con hombres y entonces él se debate sobre las formas que podría utilizar el puñal acaso acaso la flecha o las propias manos y sabe que no puede hacerlo porque la ama profundamente pero para entonces el emperador tiene el corazón destrozado el emperador se marcha apesadumbrado viene el segundo interludio y pasamos al segundo día en que la nodriza le da un narcótico a Barak de tal suerte que él deja de trabajar en pleno día se tumba a dormir está totalmente narcotizado con ese bebedizo de tal suerte que la esposa de Barak pueda recibir al joven que excita sus deseos eróticos si la nodriza está tentando más y más a la mujer de Barak y viene la enorme estupefacción de la emperatriz que está viendo todo aquello que se está suscitando por su capricho de tener una sombra comprada con todo la mujer de Barak siente algún escrúpulo o al menos un miedo que le impide continuar de momento con la aventura con el flirteo con la aparición del joven y muy a su manera caprichosa despierta dando grandes voces a Barak y le reclama la mujer de Barak a Barak porque se queda dormido que ella podría haber sido robada por alguien él no la está cuidando todavía tiene el cinismo de decirle que no la está cuidando y Barak no entiende ni por qué se quedó dormido ni por qué se le rompió el mortero con que muele sus tintes cuando están todavía polvosos acaso está descuidando su oficio que es lo que le está pasando para entonces la la mujer de Barak ya le hizo una rabieta le dice que que se quiere ir de ahí se marcha al mercado porque no soporta lo que está asfixiándola hay una profunda insatisfacción y entonces Barak alcanza a escuchar una un cierto ruido en su casa dice ¿quién anda ahí? y responde la emperatriz soy yo señor tu esclava lo único que le responde la emperatriz a Barak lo cual es también extraordinario porque el único trato que tiene ella con este humilde hombre es colocándose por debajo de la condición social de él ella aún más baja con lo cual nos damos cuenta también que está hecha de otra catadura moral respecto de la nodriza y entonces viene el siguiente interludio para que pasemos a la segunda noche no estamos ahora afuera de la halconera sino adentro de la halconera la estructura de la segunda escena cuando el emperador estuvo con el halcón viendo la llegada fantástica volátil de la nodriza y de su mujer a la halconera nos mostró pues al emperador y al halcón el halcón sin cantar escuchamos su tema nada más y la aparición de la mujer de su mujer la emperatriz y la nodriza que no cantan ahora estamos en el interior de la halconera y la gran escena es un monólogo de la emperatriz así como la segunda escena es un gran monólogo del emperador en sueños la emperatriz ve cosas terribles se escuchan admoniciones se escucha un coro de espíritus terrestres que recuerda que la mujer no proyecta sombra y que el emperador se convertirá en piedra la emperatriz en sueños ve a su marido traspasar un umbral el umbral del templo y estamos escuchando en sueños de la emperatriz la voz del halcón recordando lo mismo la mujer no proyecta sombra el emperador se convertirá en piedra pero además el coro interno el coro de espíritus dice hay que alcanzar el agua de la vida todo esto es un sueño absolutamente desasosegado es una pesadilla de la emperatriz en la halconera en que estamos viendo las imágenes del emperador el halcón etcétera en espejo de lo que ocurrió en la segunda escena el monólogo del emperador con su halcón viendo a la emperatriz y la nodriza aquí la emperatriz custodiada por la nodriza viendo en sueños al emperador que no habla y al halcón que si habla ahora porque está en sueños de la emperatriz y la emperatriz es capaz de escuchar al halcón de entender la voz del halcón todo lo que aparece en esta cuarta escena es un preámbulo a la tercera escena del acto tercero eso hay que tenerlo presente es decir lo que sucede en el interior del templo en el acto tercero está vislumbrado desde la cuarta escena del segundo acto y entonces nos lleva un nuevo interludio iba yo a decir que es un interludio demasiado breve porque lo sufríamos con los cambios escenográficos en ese momento es un poco más corto que el anterior estamos de nuevo en casa de Barak para el tercer día la atmósfera aunque diurna se ha oscurecido se ha vuelto pesada grave están pasando cosas muy raras los hermanos de Barak el tuerto el manco y el jorobado saben que hay algo perturbador la nodriza sabe que se aproxima el momento del pacto la emperatriz está debatiéndose por toda esta toma de conciencia moral o de la dimensión de la moralidad de sus actos y al mismo tiempo por el miedo a que el emperador se petrifique y la mujer de Barak en un frenesí estático dice que ha vendido su sombra y cuando se acercan sus cuñados con una lámpara con unas velas se dan cuenta que ella no proyecta sombra la sombra se le ha desprendido lo cual significa que ella ha renunciado voluntariamente a dar a Barak los hijos que él tanto ha deseado en ese momento ocurren muchas cosas importantes Barak finalmente se enoja a un grado tal que quiere matar a su mujer quiere que la arrojen a un costal lleno de piedras para ahogarla en el río le parece un crimen lo que ha hecho ella renunciando a su índole humana él quisiera matarla con una espada por supuesto la nodriza está encantada con lo que está sucediendo son cosas muy feas lo que está pasando los tres hermanos de Barak están espantadísimos entonces por primera ocasión la mujer de Barak ve a su marido con otros ojos lo ve como un hombre noble y valiente al que ella ha maltratado al que ha injuriado cuya grandeza ética no ha sabido medir ni calcular y entonces le pide que si la va a matar lo haga pronto pero dice me traiciono la voz no he vendido la sombra no se ha sellado el pacto si están a punto de sellarlo pero ella no lo ha sellado se necesita este lapso de tres días para sellar el pacto pero el pacto no se ha sellado la sombra se ha desprendido de la mujer de Barak es el momento entonces en que la nodriza dice a la emperatriz toma la sombra quédate con la sombra y la emperatriz dice no esa sombra tiene sangre no la quiero en ese mismo momento se hunde la casa de Barak y se marchan invocados por los espíritus superiores por los nombres poderosos se marchan en un vuelo la nodriza y la emperatriz y el acto termina en una catástrofe vamos a vamos a dedicar los siguientes minutos entonces a nuestro segundo acto de la mujer sin sombra vamos a dedicar a nuestro segundo acto Gracias. Vamos a poner, por favor, desde el primer track, su energía es tan amable, nuestra narración que nos recuerda a los acontecimientos escénicos de manera sintética. Solo quedan tres días para que se agote el plazo y la sentencia se cumpla, a menos de que la emperatriz consiga una sombra. La mujer de Barak ha resistido los embates iniciales de la nodriza, pero ya desde la primera mañana sentirá el deseo de abandonar aquella triste casa en la que vive con su marido y sus tres cuñados, tuyidos y holgazanes. La primera mañana la nodriza hará que aparezca un hermoso joven que la esposa del tintorero había entrevisto en medio de una muchedumbre, aunque la imagen se disolverá en cuanto el tintorero vuelva del mercado con las manos llenas de comida y de bebida y acompañado de todos los niños mendigos que ha encontrado en su camino a casa. Esa noche, el emperador que por fin habrá dado con el rastro de su halcón rojo será conducido por el ave a la halconera imperial, pero sufrirá una decepción al no encontrar a su amada señora en el pabellón de casa en donde ella le había mandado decir que estaría. Manteniéndose oculto, verá llegar a la emperatriz acompañada de su nodriza y se dará cuenta de que han estado con mortales. Él, que ignora lo que sucede en el alma atribulada de su mujer y desconoce los términos de la sentencia, va a sentirse engañado por ella y se preguntará si debe matarla. La mañana del segundo día, de nuevo en la casa del tintorero, la nodriza dará de beber a Barak un somnífero para que su esposa vea de nuevo al hermoso joven que la víspera hizo aparecer delante de sus ojos. Pero al ir a tocarlo, la mujer se asustará y correrá a despertar a su marido que ni siquiera va a sospechar lo que está sucediendo a su alrededor. Aquella noche, en el pabellón de casa, la emperatriz tendrá algunos sueños premonitorios y agitados y comenzará a sentir remordimientos por los sucesos que la nodriza ha desencadenado para complacerla. Al día siguiente, el tercero y último del plazo, nuevamente en la casa de Barak, las cosas entre el tintorero y su esposa estarán a punto de alcanzar la violencia cuando ella le diga que ha estado en brazos de otro hombre y que ha vendido su sombra a un precio espléndido. Barak querrá entonces matar a su mujer. Ah, de lo que vendrá a continuación, no quiero ni siquiera imaginármelo. El caos se precipitará sobre el mundo de los mortales sin que el cielo mismo parezca conmoverse. Y todo, todo se derrumbará sin aparente remedio. ¡Gracias! Gracias. 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 Pasemos al siguiente track, la llegada de Barak con Los Niños. Májenme un poquito por favor, un poquito. ¡Gracias! 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 Aquí empieza el interludio para la segunda escena con el tema del halcón. ¡Gracias! 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 Adviertan cómo la orquestación para este interludio se vuelve música de cámara. ¡Gracias! Pero no, él es un grupo aquí, no olvido. Aplie種, ruido, ruido y specifics como un représente. Juntos, ruido y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 y después sumamente densa por la congoja del emperador. Amén. 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 Adiós. Vamos a pasar al momento en que despierta la mujer de Barak a su marido después de haberlo narcotizado, la madre y si. El track 9, por favor. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 con toda certidumbre, sin temor a equivocarse, que debe desprenderse de la nodriza, debe separarse de ella. La emperatriz pronuncia una frase de capital importancia, somos juzgados por nuestros actos, lo que no es más que decir que todo lo que hacemos, todos nuestros actos tienen consecuencias morales, todo lo que hacemos. Porque somos conscientes, es decir, la emperatriz asume la responsabilidad que hasta entonces le ha sido completamente desconocida, porque ha sido un ser inmaterial, inconsciente, que se ha conducido como un encantador animalito, que evidentemente carece de conciencia y carece de dimensión moral en su actuación. Una y otra vez la nodriza quiere impedir que la emperatriz traspase el umbral y entre al templo. La nodriza le ha dicho a la emperatriz que en el interior del templo estará Caicovath y que será severísimo con ella, con su hija. ¿Por qué el Señor de los espíritus detesta, como la emperatriz, lo humano y a los humanos? La verdad es que la emperatriz no se fía ya de las palabras de la nodriza. Y entonces le dice, nodriza me separo de ti para siempre, tú ya no me sirves. Y penetra la emperatriz el umbral. La nodriza está aterrorizada y en algún momento quisiera seguirla, a pesar de que no querría entrar en el templo, pero el mensajero de los espíritus la detiene. El primer personaje que vimos en su aparición, en el acto primero, junto con la nodriza. El mismo que nos ha empezado a contar la historia de que se está venciendo el plazo y el emperador se convertirá en piedra. Y hay de la nodriza si la mujer proyecta sombra. Ahora el mensajero de los espíritus impide que la nodriza traspase el umbral. Pero además, en una escena de una extraordinaria complejidad musical, Barak llama a su mujer y la mujer de Barak llama a Barak. Y la nodriza lo que está tratando de hacer es confundirlos, diciéndole a la mujer de Barak que huya porque Barak la quiere matar y diciéndole a Barak por dónde se ha ido su mujer para que la mate. Mientras tanto, el mensajero de los espíritus, en el cuarteto, se enfrenta a la emperatriz, perdón, a la nodriza y le dice que ella tendrá como destino, la nodriza, vivir entre los hombres, es decir, lo que más podría detestar. Y entonces es arrojada de ahí la nodriza y desaparece para siempre. Nuevamente, con un cambio musical cuasi camerístico, nos encontramos en el interior del templo de Caicovath. La emperatriz se somete al juicio de su padre. Y entonces aparece el sentinela del umbral del templo que insta a la emperatriz a que beba del agua dorada de la vida que aparece ahí. La misma agua a la que hizo referencia el coro de voces misteriosas durante el sueño inquieto de la emperatriz en el acto segundo. La emperatriz escucha también las voces de Barak y de su mujer buscándose. Si ella toma el agua de la vida, se quedará con la sombra de la mujer de Barak. Para entonces, ella está en una circunstancia de total conciencia moral y no quiere tomar el agua de la vida, porque sabe lo que significaría eso. Sería quitarle la posibilidad de prolongar la vida a Barak y a su mujer. Y entonces aparece la siguiente prueba. El emperador se ha petrificado. Y entonces, el sentinela del umbral del templo dice a la emperatriz que si bebe del agua, el emperador recuperará su forma. La dimensión moral es gravísima. Ella, por supuesto, querría salvar al emperador, pero ahora no está dispuesta a salvarlo a cualquier precio. Y después de un intensísimo melodrama, melodrama es el nombre técnico, para un parlamento dicho sobre un fondo musical. Esa parte no es cantada, es hablada, proferida, con una orquestación extraordinariamente densa. Pronuncia, en última instancia, la emperatriz, la fórmula casi sacramental. No quiero. Y al negarse a tomar el agua de la vida para salvar a este inmoral precio a su marido, el emperador recupera su forma humana. Esto nos muestra, es prácticamente, en términos dramatúrgicos, el desenlace de la obra. En esta tercera escena, aunque todavía habrá una cuarta escena que a su vez tiene dos grandes momentos que fungen como primer y segundo epílogo. Esto nos muestra que toda nuestra trama ha sido un proceso iniciático, ha sido una prueba, una prueba de crecimiento moral. Kaiková jamás ha pretendido que obtenga su hija una sombra para quedarse con su marido. Tampoco ha pretendido castigarla por estar casada con el emperador. Simplemente es un proceso dolorosísimo, como es cualquier proceso de toma de conciencia, de introspección, de crecimiento moral. Freud diría de psicoanálisis, que es autoanálisis al final de cuentas. Esta parte tan dolorosa que implica crecer, que implica mejorar, pasar a un estadio moral más elevado. Entonces, cuando el emperador cobra nuevamente vida, recupera a él en la memoria las palabras de la profecía o el resto de la profecía y empiezan a sonar las voces de los niños no nacidos que celebran a sus padres, a los que serán sus padres. Y entonces viene un último interludio que nos lleva al encuentro de Barak y su mujer mientras el emperador y la emperatriz a su vez están unidos. Y entonces, como primer epílogo, viene un cuarteto que comienza con la voz jubilosa de Barak. Ahora me regocijaré como nunca antes me he regocijado. Ahora lograré lo que nunca antes he logrado. Las voces de las dos mujeres se unen por única ocasión diciendo lo mismo. Tienen como destino ser madres. Y entonces, una vez que culmina el cuarteto, cualquier compositor menos sofisticado terminaría ahí la ópera, viene un posludio como último epílogo en que se escuchan cada vez de manera más tenue y más dulce las voces de los niños no nacidos que afirman que en el banquete ellos serán a la vez los invitados y los anfitriones. Vamos a presenciar y escuchar los distintos fragmentos del acto tercero porque créanme que tampoco tenemos tanto tiempo. René, ponemos por favor el track 18. ¡Gracias! 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 Se venció el plazo anunciado por el mensajero al final de la duodécima luna y el caos se precipitó sobre la casa del tintorero Barak. A partir de ahora penetraremos en un mundo fabuloso en el que ya todo puede pasar. La primera visión sin embargo será todavía oscura en una galería subterránea el tintorero y su mujer estarán presos en cámaras contiguas sin saberlo. La reclusión la soledad y el silencio los harán entender el amor que se tienen lo que les permitirá ascender hacia la luz. La barca que llevará a bordo a la emperatriz y la nodriza va a detenerse frente a un templo en el que la hija de Caicobat reconocerá la casa de su poderoso padre. Presa de un ataque de miedo la nodriza le suplicará que no sigan adelante pero la emperatriz responderá que no tiene nada que temer y tomará la decisión de atravesar el umbral. La nodriza será condenada a vivir para siempre entre los seres humanos. En los dominios del señor de los espíritus la emperatriz rogará a su padre que le revele cuál debe de ser su sitio entre los mortales. Ella vencerá la tentación de beber del agua de la vida para hacerse de la sombra de la mujer de Barak y conseguir de esa manera que el emperador ya petrificado recupere su apariencia de carne y hueso. Entonces en el momento en que pronuncie las palabras no quiero la hija de Caico va a proyectar una larga y bien definida y hermosísima sombra humana. El emperador recuperará su apariencia y un torrente de voces de niños no nacidos se apresurará a descender como una lluvia imperiosa sobre los corazones bendecidos de las dos parejas y así llegaremos a la última visión. En un ameno jardín las dos parejas han de encontrarse purificadas por el sacrificio de la hija de Caicovat y escucharemos el canto sereno y gozoso de los niños no nacidos celebrando su llegada a una fiesta en la que van a ser al mismo tiempo los anfitriones y los primeros invitados. Vamos a pasar por favor al track 20 Reflexión de Barak de Barak de Barak ¡Gracias! 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 La voz de las alturas ¡Gracias! 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 Vamos a la declaración ética de la emperatriz ante la nodriza. Por favor, el track 24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Es el centinelo del umbral del templo ¡Gracias por ver el video! Cuando la emperatriz se niega, viene entonces la prueba, ve al emperador petrificado. Pasemos al siguiente track, por favor. Pasemos al siguiente track, por favor. Pasemos al siguiente track. Pasemos al siguiente track. Pasemos al siguiente track, por favor. Pasemos al siguiente track. 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 ¡Gracias! 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 Viene el cuarteto final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!